En 2012, al concluir el gobierno de Ivón Ortega, quedaron inconclusas una veintena de obras, algunas de las cuales nunca se terminaron, como fue el Hospital de Tikul o el Museo de la Civilización Maya en Yaxcavá. Panorama distinto se nos presenta ahora, a un año de que concluye el gobierno de Rolando Zapata, con obras muy importantes en marcha y que todo apunta, serán debidamente terminadas. Desde mi particular punto de vista, el problema en este fin de sexenio lo tenemos los ciudadanos, la sociedad organizada, que habremos de asegurar la continuidad que reclaman esos proyectos de gran impacto y que necesitarán esfuerzos especiales hasta consolidarse de manera definitiva. Les comento dos casos solamente como ejemplo. Al entrar en función en la terminal de carga ferroviaria de Pochilá, cosa que sucederá en las próximas semanas, deberán hacerse obras muy importantes, cruciales para posicionar a Yucatán como polo logístico ferrocarrilero. El segundo ejemplo es el amplio y ambicioso proyecto de innovación tecnológica que tiene a la inversión extranjera y al capital humano como ejes de su realización. Al fortalecimiento de la Universidad Politécnica, el arranque de la Unidad de Estudios Profesionales de la UNAM, a la transformación de la ESAI en Universidad de las Artes, habrá que agregar la apertura de la Zona Económica Especial de Progreso, el dragado del canal de acceso al puerto, la ferrocarrilización del viaducto, el rescate de vías desde el puerto de Coatzacoalcos y el desarrollo de la Terminal de Carga Aérea Internacional en Cagua. Así que el ganador de las próximas elecciones tendrá tareas a cumplir, tareas que deberán contar con la atención y el compromiso de la sociedad yucateca, porque en ellas va nuestro pasaje a un futuro mejor. Muchas gracias por su atención y si usted así lo decide, nos encontramos la próxima semana.